Música Hay un soplo del Señor en esta mañana Los que están conectados reciban el soplo de Dios en esta mañana Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallar En mi lugar secreto Levanta sus manos Levanta sus manos y cántelo Derramo el perfume Sin que me dio el perfume Sin que me importe nada Sin que me importe nada No hay nada No hay nada No hay nada hoy que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz Perfecta fue esa cruz La que me dio la que me dio la que me dio el ascenso En esta hora Más 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 Viniste por esto Y te lo vas a llevar Hoy Dios te va a sorprender Te va a dar más De lo que viniste a buscar En esta mañana Porque así es Dios Así es Dios Prepárate Porque hoy vas a salir de esa cueva Hoy vas a salir de esa depresión Hoy vas a salir de esa tristeza Hoy vas a salir de ese dolor Hoy vas a salir de todo lo que te frustraba Hoy vas a salir de todo Ay Dios mío santo Estoy hablando con alguien aquí En esta mañana Que el Señor lo va a sacar Aleluya Del lugar incorrecto Al lugar correcto Al lugar que Él tiene establecido Para sus hijos Aleluya 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 El salmista David decía Un corazón contrito y humillado Y obano lo desprecia Si hay algo que Dios está haciendo En esta mañana Es pesando tu corazón Es pesando tu corazón Así que alinea tu corazón A esta mañana Si, 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 si Dios sabe lo que estás atravesando Pero rompe, rompe, rompe Hoy rompe Ve y adórale Ve y derrama tu corazón El maestro El maestro está aquí En esta mañana Y si Jesús está aquí Tranquilo mami Tranquilo papi Que Él está aquí ¿Se, si, 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 si?